Aurelien Suamení es oficialmente nuevo jugador del Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV, el vídeo que esperaba todo el madridismo, el vídeo que esperábamos todos los madridistas. Aurelien Suamení ahora ya sí, 100% podemos decir que es nuevo jugador del Real Madrid. De esta manera Suamení firma por el conjunto madridista y lo hace para las seis próximas temporadas, tal y como detalla el comunicado oficial del Real Madrid, al igual que también detalla que el próximo martes 14 de junio a las 12 en la ciudad Real Madrid tendrá lugar el acto de presentación de Aurelien Suamení, donde, tras el acto de presentación, de manera protocolaria, pues hablará ante todos los medios de comunicación. Bien, como ya decíamos todos, pues era muy difícil que Suamení no fuera a fichar ya por el Real Madrid, que caso Mbappé hay solo uno y que Suamení ya se había comprometido con el Real Madrid. Entiendo que al final, tras todo lo de Mbappé, la gente tuviera sus dudas, pero como digo, Mbappé solo hay uno y Suamení ha demostrado tener palabra y ha demostrado que quiere jugar en el Real Madrid por encima de cualquier otro club que le pudiera ofrecer más dinero, como obviamente el Paris Saint-Germain. Un movimiento que me parece brutal, buenísimo en todos los sentidos dentro de ese centro del campo que vamos a tener ahora más recursos si cabe y con una regeneración de la CMK absolutamente garantizada con Suamení, Valverde y Eduardo Camavinga. Por lo tanto, lo dicho chicos, ya es oficial Aurelien Suamení, es nuevo jugador del Real Madrid y los madridistas disfrutaremos de uno de los jugadores, pues ahora mismo, del momento, dentro del panorama fútbol y el centrocampista, probablemente con mayor impacto del fútbol mundial en los últimos tiempos, 22 años, pero con muchas cosas que ofrecer, todavía con margen de crecimiento, pero como ya hemos analizado, reitero, en este canal, creo que es un movimiento a todas luces positivo. Suamení, nuevo jugador del Real Madrid.